hola relajados hoy les traigo un nuevo vídeo donde va a estar reaccionando al capítulo 2 de nace boku no se cae woda demo obuteinai noka bueno en el anterior capítulo vimos que este ay pues se pasó a un mundo alternativo donde ya todo estaba destruido los humanos perdieron la guerra hasta ni lo reconocen y ahí podemos decir que ni existe si que fue el que ayudó a terminar la guerra no que pero no después vemos que donde estaban encerrados los anteriormente las razas antes de que se fuera al mundo alternativo encontró la espada de éste si la agarró y lo teletransportó a donde estaba una tipa pues ahí atrapada vamos a ver qué sucede con esa tipa porque me da curiosidad no pero bueno relajado si les gusta esta reacción no olviden poner su relajado la y suscríbanse compartan el vídeo para que lleguen más relajados también no se les olvide activar la campanita para que no se pierda ninguno de mis vídeos a las y relajados vamos con la reacción y supongo que está con los ángeles no lo que las tiene como algo escuelas no las alas no se llama reine pues quien sabe que sea sólo sé que es una gran waifu esperemos no pudo eh ni tampoco pudo tan duras eh va a usar esa espada si se me hace que ésta a lo mejor se puede acometer un tipo sí no o sea la cambio eh hay que admitirlo no está nada más la espada eh episodio 2 a ver así se ve que está bien fuerte la espada eh bueno ahora si las puedo cortar y ahora un demonio tan debilucho bueno no creen que lo atacan ni se lo van a atacar no mames puede cortar el destino y eso que la salvo pero bueno a lo mejor la corta con la espada no y si eh es que se está fuerte la médica la espada eh hasta se sorprendió eh ya le salen unas arasaditas ¿no? jajaja es lo más cagado que está esta tipa le está pidiendo ayuda ¿no? pero hoy día los demonios no se importa a lo mejor es una raza distinta estaba peleando ah con Vanessa la heroína de los demonios a todo un ejército eh ala pues por esta espada que tiene jajaja ah no mames me puso posible eh ¿y esta? y esta ¿qué pedo es? hasta parece una creación eh ¿y hasta aquí? ¿qué cosa está cargando? ¿es una cabeza o qué pedo? no mames a pesar de que conan se los pueden alcanzar capturado no mames si lo podrá cortar con la espada ah si lo pudo cortar también eh la espada la espada prohibida tendrá un pasado ahí esta Rin eh que le hizo recordar a alguien más ¿eh? bueno se me hace que van a tener aventuras los dos ¿no? jajaja caliente bueno ahora más ah es algo así por mi hmm dice que no soy una de ellos pues no lo reconoce en eso estuviste yo me sentiría más ¿y puedo contestarme o no no ¿qué hace necesito? o no no si a ganar será que también es de otro mundo sí bueno no sé si del mismo de que éste del prota o o distinto pero se ve que sí vino de uno diferente y ahora pero no le van a iniciar algo por las alas y arme de nada bueno los demás también son de confianza no pasa que no le conozcan al kai y ahora ah no mames les fue muy mal para regresar lo bueno que se las puede ocultar oh no mames bueno no al principio no fue muy bien que digamos lo bueno que puede ocultar las alas lo bueno así que va a poder transformar su espada en lico mentira como la espada de sirve esta tipa saliendo así jajaja con agua fría del aire a la vez con agua fría del aire a la vez está yo no sé que al día es y me a mí me pasaba algo así honestamente porque si no te le conocen y estás ahí diciendo este manal decir loco no me digas que se la pasó lo mismo así vaya poderosa vinieron los demonios cuando empiezan los problemas no más no mames ya pensé que está protegida están rompiendo el escudo o la barrera el papel es decir es que si se más que base de decir en este mundo alternativo no no por nada pues puede usar la espada no mames no mames ya se lo iban a congelar eh no mames oh la pincada hasta se ve que pudieran usar solamente los puños si se jugó todo no mames de esa manera se de que llegarán a creer capando de mon todos los deberían mandar la chucha de esos demonios si no los van informa bueno a ver si ya no quiere hablar con el Kai eh por lo que pasó anteriormente se jugó hace dos años bueno se ve que no le va a ir muy bien no le van a creer de amigos de la infancia bueno 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 si hubo un avance se ponemos su salto cuando se miren de la vida es bueno que puede ser de buena ayuda este es como la que pensé que se vista como uno se ve como mujer los apodos del padre y del abuelo colinados con las otras cinco el abuelo no a la capital y tras un demonio o no mames van a ir por la heroína de los demonios esto se va a poner potente de ejército que defenderá se ocupa el palacio o menos veremos un combate con raca y vanessa yo me pregunto también cómo va a volver al sol El anterior mundo, también. ¿Por detrás del pará? Esto se viene. Tengo muchas ganas de que vaya a pasar. Mano, y por la Vanessa. No mames. Bueno, relajados, espero que les haya gustado esta reacción. No mames, se viene potente. Vamos a ver a Kai yendo contra la heroína de los demonios que se llama Vanessa. Por la ayuda de Dine que la conocimos en este capítulo que no sabemos de qué raza es. Solo sabemos que tiene unas alas ahí medio oscuras y blancas. Está curiosa la cosa. Pero bueno, hay que esperar las próximas semanas a ver qué pasa. Pero tengo ganitas de... Pero bueno, relajados. Si gustan también unirse a la plataforma molada, donde hacemos directos de lunas a vienes, son totalmente bienvenidos. Si gustan también unirse a nuestro grupo de Discord, abajito en la descripción este link. Cuídense mucho relajados. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye bye.